de la cascada orgullosamente boliviana, droguería Inti, con salud, todo es posible. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Vida Osono. Industrias, el viejo roble. Muy buenas noches, sean bienvenidos a la nueva temporada del Cude Show por RTP a nivel nacional. En la entrevista, Limber Cori Gutiérrez. El Cudebar con Limber Cori Gutiérrez. En realidad perdida, las brujas de Salem. Con ustedes, sus anfitriones, Alan, Silvia y Freddy. ¿Cómo están? Muy, pero muy buena noche. Bienvenidos al Cude Show. Bueno, el show tiene que continuar y es lo que nosotros tenemos que decir. Queremos darles un sábado ameno, divertido, que es un compromiso porque creo que nosotros en Bolivia en este momento, en este tiempo sobre todo, tenemos que tener un poco de descanso, sean de uno o de otro lado, del medio, izquierda, derecha, arriba, abajo. Me parece que es importante saber que todos somos bolivianos y que tenemos que pensar en un futuro y pensar que lo mejor que podemos hacer es un consenso y entender que tenemos que encontrar puntos en común. Y hay una bandera hermosa que es el rojo, amarillo y verde, que son colores que no se combinan, pero que se ven hermosos juntos. Así que eso es lo que tenemos que entender todos nosotros y nosotros aportar un poquito para que ustedes se distiendan, conozcan a bolivianos que han hecho historia y nosotros querer mostrar que el rojo, amarillo y verde es lo que más amamos y que tú también seguro lo vas a hacer. ¿Cómo estás, Sil? ¿Cómo estás, Freddy? Lanzito, muy buenas noches, buenas noches a todos ustedes. Sin duda alguna, la premisa del Cude Show desde sus inicios es justamente generar un contenido que pueda generar unidad. Totalmente. Exactamente. Todos nuestros entrevistados acá tienen una carrera excepcional en sus distintos rubros y son admirados por todo tipo de personas a nivel nacional. Entonces, básicamente nosotros con el deseo, creo yo, de todos ustedes también, un deseo compartido, que todas estas cosas se calmen pronto y podamos todos retornar a un ambiente de paz y tranquilidad. ¿Cómo estás, Alancito? Buenas noches, Freddy, buenas noches, Silvia, buenas noches, Ciudad de la Paz, buenas noches, Bolivia, y buenas noches a todo el mundo que ya comenzó el Cude Show. Con eso, chicos, tenemos que continuar y tenemos que brindarles una hora y media donde ustedes van a conocer a un artista esta noche que no se lo pueden perder. También transmisión en vivo a través del Facebook y a través del YouTube Bolivia. Exactamente, el agradecimiento de la transmisión en Facebook es extraordinario, así que muchísimas gracias en historia a toda la gente. En YouTube estamos a punto de ser treinta mil. Vamos que se puede rumbo a los ocho millones de reproducciones. Estamos felices por el cariño que tenemos justamente de presentar gente boliviana y un programa cien por ciento boliviano hecho para todos ustedes. Ahora, quiero también aprovechar, antes de saludar a la gente de Tahuacos, que me viste y que la viste también. Así, pues aprovechar un poquito de decirles que en las noches ustedes de diez a doce pueden escucharlo y verlo por su Facebook en Tdl a todo o nada, que es justamente, búsquenlo, hay Facebook Tdl a todo o nada y van a poder ver una transmisión hecha directamente desde los estudios para la doble ocho y obviamente para su Facebook, ¿no? Exactamente, a través de la doble ocho y a través también los pueden ver de lunes a viernes a partir de las nueve de la mañana a estos dos jovenciños también a través de la transmisión de despiertos de mañana de nueve hasta el mediodía más o menos. Exactamente, ingresa ya al Facebook despiertos de mañana, un proyecto radial que realizamos junto a Freddy de lunes a viernes a través de nuestras plataformas digital. Totalmente, así que despiertos de mañana, búsquenlo y van a ver, está ahí con transmisión en vivo, cámaras y toda la onda, así que está buena. Hablamos de todo. De todo. En ambos programas. Exactamente. Así que señores, comenzamos agradeciendo por supuesto a las personas que nos visten esta noche a los muchos, chitos. Ya, amiga, esta ropa la encuentras en Tahuacos, obviamente, pero acá la señorita se viste también en Tahuacos, ¿dónde se encuentra Tahuacos? Tahuacos se encuentra en dos direcciones, lo puedes encontrar en la calle Comercio, en el centro comercial Plaza Real, Planta Baja, Local 12B, y también en la calle Graneros, Casi Esquina y Sactama, y así te vas a ver cómo nos va. Eso. O mejor, tú te vas a verme. Muchísimas gracias, esas joyitas, las joyitas. Ah, gracias. Vaya, por favor. Vaya. Me dicen ahí, porfa. Vaya, vaya, hasta ahí, está bien. Las joyas son de Plata 925, son realmente algo espectacular, que viene de la mano de Capriz Joyas, tú los puedes encontrar en Facebook como Capriz Joyas SRL, acá tenemos unos aretes largos, ¿no? Me gusta. Un collar transparente, que tiene pedrería transparente, como para que lo puedas combinar con cualquier cosa, la pulsera también, que es increíble, y los anillos. Eso, señores. Ojo que hay anillos de compromiso en Capriz. Ah, mira vos. Por si Alancito. Alancito ya sabe. Yo soltero, hermano, ese tiempo. Ahí está. Tal vez si compras el anillo, tal vez ya vengan, ¿no? Tal vez te ayude el mal, ¿no? Vamos, Pedro, vamos. Comenzamos de esta manera el Cú de Show, porque esta noche tenemos un gran invitado. Esta noche tenemos a Lindbergh, Cory Gutiérrez, y de esta manera comenzamos el Cú de Show. ¡Van! Bóvenes, ¿quién quiere pasar el semestre? ¿Cuál es el límite cuando x tiende al infinito? De la exponencial de x sobre x elevado a 100. El resultado final es infinito. ¿Cuál es el teorismo fundamental del aritmético? Todo número entero puede ser expresado de manera única como producto de potencias de números primos. ¡Salud! Neurovimin es un jarabe neurotónico que ayuda a mejorar la memoria mientras elimina el cansancio mental. Neurovimin ilumina tu mente. Neurovimin es un producto de droguería íntil. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Porque Coca-Kina es nuestra. Coca-Kina, finalista como producto paseñísimo dos mil diecinueve. Porque Coca-Kina es nuestra. Coca-Kina. Alteños y paseños. Coca-Kina. Unidos lograremos. Coca-Kina. Y sin duda ganaremos representando nuestra tierra. Busca en Facebook la página Paseñísimo y elige a Coca-Kina como producto paseñísimo dos mil diecinueve. También puedes hacerlo en ánforas del hipermaxi hasta el diez de noviembre. Coca-Kina, orgullosamente nuestra. Con el calor de la Amazonía boliviana. Nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación. Que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba libre. Dorados. Porque solo o acompañado sabe muy bien. De industrias, el viejo roble. Nosotros ponemos la calidad. Tú, la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de dieciocho años. El desayuno es la comida más importante del día. Por eso Tienda Hogar te ofrece este gran combo aliado. Una licuadora Oster de diez velocidades más una tostadora también marca Oster. A solo 580 bolivianos al contado. O en cómodas cuotitas. Crédito directo. Sin bancos. Productos originales. Con todas las garantías. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Fernando Gertresing y Beto Orozco. Sucursal Centro Avenida Seis de Agosto, Esquina Huachaya, Sopocachi. Sucursal Zona Sur, Avenida Montenegro, Edificio Quiñóvel, Bloque J-13, San Miguel. Vida Osono, Centro de Osonoterapia y Medicina Regenerativa. Tratamientos en ozonoterapia, plasma rico en plaquetas, diabetes, reumatología, fisioterapia, desintoxicación iónica. Y ahora con el tratamiento de células madre autólogas, moderna técnica de regeneración celular y rehabilitación en más de 250 enfermedades. Vida Osono, los espera en la Ceja del Alto, Avenida Tehuanacu. Teléfono 282-2317. Y en La Paz, estamos en la calle Colombia, Esquina Boquerón. Contactos al 249-0543-189-96161. Porque vivir mejor y sin dolor, ahora es posible. Junto a Vida Osono. Coca-Kina es maravillosa y es nuestra. Por eso tienes que elegirla como producto Paseñísimo 2019 ingresando al Facebook Paseñísimo o también dejando tu voto en las ámforas del Hipermaxi hasta el 10 de noviembre. Coca-Kina es un producto de La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Seguimos con más en el Cude Show. Gracias a toda la gente por estar siempre en Sintonía y por estar con nosotros. Bueno, en los 90 creo que la música boliviana tocó un pico que esperemos Dios mediante alguna de estas décadas que ya estamos entrando a otra. Pues logremos, aunque sea arrimarnos a esa época extraordinaria de la música boliviana. Hoy nos acompaña uno de los grandes, uno de los que hizo suspirar y llorar y seguramente pues otras cosas más. A ti, sí, a ti. ¿Quién no ha bailado, quién no ha llorado, quién no ha coreado la música de los Corys en ese momento y en esas fiestas que seguro tú te acuerdas? El vocalista de este gran grupo y una de las voces más prodigiosas que tenemos está con nosotros, Limber Cori Gutiérrez. Esta noche, Limber Cori Gutiérrez inició su carrera musical en la mitad de los años 90, junto a los Corys, con éxitos como Si Te Vas, El Pescador, Río En Vez De Llorar, entre otros. Fue parte de América Bras, cantando el tema Si Te Vas. El año 2005 crea su propio proyecto llamado Limber Gutiérrez y la Conga. Actualmente celebra sus 14 años con Limber Gutiérrez y la Conga. Limber Cori Gutiérrez es nuestro invitado esta noche en el CUDE Show. Mi querido Limber, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. No eres mucho de entrevistas, ¿no? Gracias por el concepto, Santes. Muy buenas noches. Estamos de verdad honrados por la invitación. Sí, de verdad que hemos mantenido un perfil medio, medio bajo porque se han venido diferentes épocas, diferentes situaciones, respecto a lo que tú nombrabas, la transición de la época de los 90, cambiar al 2000, mucha influencia y demás. Y hay muchas dudas que tiene la gente, ¿no? Hay muchas cosas que se han perdido por ahí, entonces se han quedado así en el aire, en el suspenso que ha pasado durante todo ese tiempo y demás cosas. ¿Cómo inicias? ¿Desde siempre te gustó la música? ¿Tuviste siempre orientación desde muy chiquito? ¿Fue así? Yo pienso que sí, pese a que en mi familia no había muchos, no existía músicos. No había, o sea, no había músicos. Pero mi papá era de escuchar mucho la radio y siempre sus canciones. Y como todo el papá, ¿no? Entonces, desde muy temprano ponía esa música y yo dormitaba y escuchaba la música folclórica, que estaba muy de moda. Yo niño, dormía todavía en la habitación con mi papá, y encendía la radio temprano y él estaba en Panamericana, la metropolitana y radios clásicas, lindas radio, ¿no? Entonces, escuchaba canciones muy bonitas, muy bonitas, de Horizontes, de los Masis, de Sucre, pero siempre fue música folclórica, la mayor parte. Entonces, eso me fue influenciando un poco de joven, ¿no? Entonces, escuchaba la música, escuchaba de los carcas, que estaba muy de moda, ¿no? La ventana, y había el guayayay, y entonces era una ola como que rompiendo un hielo. Antes, me cuenta mi papá, me dice, era un delito agarrar una zampoña, un charango, ¿no? Que nadie podía agarrar porque era mal visto, ¿no? Pero después, cuando empezó a entrar esa onda de lo folclórico, a la gente a tomar conciencia de nuestra cultura, ya se fue tornando más bonita. Entonces, ahí es donde fui despertando, me interesó un poco con la música, tú sabes, en el colegio agarrado de la zampoña. Recuerdo un compañero, me dice, ¿sabes tocar? No, le digo, no, escúchame, dice, y me hace escuchar la canción de los carcas. Y se pone a tocar y digo, qué lindo, qué lindo, y a mí me interesaría, vamos a comprar zampoñas, vamos, vamos. Entonces, fue tu primer instrumento, la zampoña. Sí, la zampoña, que fue nuestro primer instrumento. Así fuimos en colegio, un poquito adentrándonos a lo que es la música. Qué hermoso, ¿no? Que la música folclórica haya impulsado eso, ¿no? Una revolución que a veces uno cree que solamente se la vivió en ciertos lugares. Entonces, no, o sea, fue generación tras generación que se tuvo que romper ese paradigma. Estamos hablando que en los ochentas recién se estaba cortando eso, cuando en los setenta había gente que había luchado, pues, abismalmente para dejar de satanizar, ¿no? Sí, de verdad. A la zampoña. Y luchábamos, bueno, contra, aún yo cuando estuve empezando ya a mediana edad, a crear los instrumentos y queríamos conformar un grupo, ensayar en la casa. Entonces, sufríamos porque venía mi papá y nos decía, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen tanta bulla ahí fuera de aquí? Y nosotros con nuestro instrumento salíamos de la calle y a la plaza nos íbamos a ensayar. ¿En la plaza? En la plaza a ensayar. Y por ende, folclor, estima. Folclor, claro. Y salía la gente a la ventana y algunos decían, bulla, no, no, bueno, no nos reían, ¿no? Pero si algunos decían, qué lindo y quiero tarjeta y quisiera que estén, qué lindo que tocan. Que no estaba todavía muy de moda la música tropical. Sí existían las orquestas clásicas, las que son, ya no. Sí, en Valencia, en Mambole. Y los dinosaurios ya de la música, que han hecho quedar muy bien en nuestro país. Pero entonces, toda la juventud estaba con lo folclórico. Entonces queríamos ser músicos folclóricos, queríamos un espacio, por lo menos para que nos miren, mostrar una canción y que nos vean algo, no nos importaba el dinero, nada, porque no se ganaba ni un centavo. Más al contrario, nosotros teníamos que poner en nuestro bolsillo. Claro, para tocar, ¿cierto? Entonces fue una época muy bonita que ha sido la base para mi carrera. Eso es lo bonito, ¿no? ¿Cómo sales de la música folclórica a la música tropical? Me inscribo a un instituto de prótesis dental. Ya. El Alfredo Guillén Pinto, que recuerdo que era aquí en el edificio Libertad, en el último piso. Entonces, agarro y entro con una persona con todas las ganas de estudiar, bien, todo, en ambiente, bien, metiéndole fuerte al estudio. Y llegamos a conformar un curso bonito y chicos en onda, todo bien, el instructor, el profe, el ayudante, toditos, estaban... Te hablo de instructor, porque al lado había un gimnasio, en el mismo piso. Ah, ya, 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 entiendo. No, el mismo piso y entonces, y como era que del mismo, venían aquí. Todo el tiempo, sí. Sí, todo el tiempo. ¿Qué tal, chicos? Y buena onda, bien, ¿no? Y uno de esos, en una de, cerca al aniversario del instituto. Ya. Y dice, hagamos una reunión algo acá, ¿no? Entonces, van a venir a la noche todos y traen lo que puedan y hacemos una reunión bonita. Y unos traguitos. Bien. Perfecto. Llega el momento y me dicen, Libertad, tú creo que canta así. Trae tu guitarra. Bueno. Entonces, agarramos la guitarra y les empecé a interpretar mis canciones, ¿no? Por lo que era capo. Y aparecía entonces porque yo animaba. Yo les, yo les, yo era pues el alma de la fiesta en la zona. Y con mis amigos era, Libertad, llámenlo. O sea, y más la experiencia que tenían. Claro, el tabla se la diferente. Entonces, sí, estaba en buen nivel, ¿no? Y uno de los integrantes del instituto me dice, no quieres, no te gustaría incursionar en la música tropical. Estaba empezando ya la música tropical a tomar fuerza, ¿no? Estaba ya, ya había llegado la influencia de México con la música de Brindis, etc. Claro, los bebis y demás. Y aquí estaban despertando y estaba en ese entonces la gente, los jóvenes con la idea de, ya no tanto en lo folclórico, ¿no? Sino empezar algún proyecto aquí en lo tropical y empezaron a conocer los instrumentos electrónicos y demás. Y uno de ellos, mi amigo, que también es parte de los colegios, Ramiro Chipana, y el compositor de la canción que hizo Furor. Él me dice, Lindbergh, no te animas, estoy formando un grupo, me dice. Tanto que yo no estaba formando, pero era parte de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y donde él le digo, en Pampajá sí, me dice. Yo estoy formando un grupo y yo tengo mi grupo, tú sabes, y los cores, sí. Y tengo mi grupo y vamos a formar por el changos, me gustaría que vos te pruebes. Meta, no hay problema, vamos. Ya, tal día me vienes a buscar a Pampajá sí. Y yo voy a, voy, me agarro mi, no, no, agarro, digo, oye, voy o no voy ya, bueno, vamos, vamos. Voy con toda la ilusión, ¿no? Claro, ¿solo vas? Claro, pues, solo, solo, absolutamente solo. Me da la dirección y caigo a la casa de los cores, sale el tecladista y me dice, hola, hola, te conozco de algún lado, sí, sí, no, ¿cómo es, hermano? Estoy buscando a Ramiro Chipana. Me dice, vive acá una calle más, vamos. Voy, lo encuentro y me lleva al lugar del ensayo. Veo una reunión de puros jovencitos y todos haciendo bulla, pa, 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 aquí un garaje así. Y me ven a entrar y todos se quedan así porque yo tenía una pinta hecha ya de, ya de la melena hasta acá. O sea, tú ya estabas en la onda. Ya estaba, ya estaba en la onda. Está bien. Estaba en la onda. Entonces, me ven a entrar y me dice, no es jugador, ¿por qué? Claro, pero, por la melena, es chévere, sí, no te entiendo. Por la melena, el jugador, nada. Y le dicen, lo he traído a Lindbergh, conozcanlo, él canta y a ver si hace, hacen una prueba con él y, bueno, me presenta a todos, buena onda los muchachos y se ponen a tocar. Me dicen, ¿sabes esta canción? Sí. ¿Y sabes esta canción? Sí. ¿Sabes esta canción? Sí. Y, a ver, vamos con la primera. Y se ponen a tocar una canción de los Bibis, pa, pa, pa. Y yo la empiezo a entonar, ¿no? La empiezo a entonar la canción y entonces, ¿qué? Qué bien. La segunda canción, vamos. Una canción que estaba muy de moda del grupo Opus 440, ¿no? Era, maldita mujer, has jugado con mi corazón, de nuestro amigo Henry Valcácer. Y yo había conocido ahí afuera la canción, ¿no? Entonces, se pone a interpretarla y, ¿sabes cantar? Sí, es la canción. Y me pongo a cantar. Y se sorprendía porque sabía todo. Claro. Y, aparte, le daba el tono que era necesario. Claro. Y me daba la voz y daban. Y se ponen contentos todos que había. Y no había ninguna prueba, nada. El ensayo es el día martes y el viernes y tal hora, tal hora. O sea, como... Y entonces los Cores. No eran los Cores. No eran los Cores. Era otro grupo. Era otro grupo y se llamaban los Junior. Los Junior. Los Junior. Era como, diremos, el grupo B de los Cores. Ah, ya. Con ese referente de los Cores en Pampajá, sí, los Cores ya se habían formado, ya tenían un buen tiempito andando. Ya. Ya. Pero más en la zona. Ya. Ellos salían de un centro cultural, que son los Cores y más allá. Ellos mismos lo han instituido porque desde muy changos también se fueron metiendo en esto de la música con lo autóctono, con las zampoñas, con los zikus, con las targas. Mira qué interesante. Entonces de ahí pasaron a conformar un grupo electrónico, que se denominó los Cores. Los Cores. Estaban dando sus primeros pasos, pero todo era casi a nivel zona, casi a nivel. Digo, pero tenían una que otra salida afuera. En ese andar yo llego. A los Junior. Sí. Despierta a los Junior y dicen, nosotros también formaremos un grupo de changos, ¿no? Entonces igual que los Cores. Entonces es ahí donde llego yo. Ya. ¿No? Es ahí donde llego. Y a causa furor porque llegamos y los chicos ensayaban mucho. Y el grupo era bonito, sencillito, pero bonito. Y como son jóvenes, todo está ahí tranquilo, con la mente amplia y libre. Entonces salía todo bien. Bueno, fue de ahí que empezó a llegar nuestro trabajo. Constante trabajo en la zona. ¿Como los Junior? Sí. Los Cores estaban aquí, nosotros los Junior. A quitarles la pega. Claro. A quitarles la pega. Y nos hicimos muy famosos ahí. Los Junior, los Junior nos decían en Pampajassi. Y la gente ya empezó a despertar un poco, con curiosidad, un poco, ¿quiénes son los Junior? Es un nuevo vocalista, Lindbergh. Y la verdad, llegar a Pampajassi para mí era como muy emotivo. Claro. Porque en todos lados, Lindbergh, Lindbergh. Y era ya muy famoso ya en la zona de Pampajassi. No, Lindbergh, gente muy cálida, que sí les gustaba nuestra música. Y decían, no, los Cores. Pensé que no había avanzado. No, ya los Cores, los Junior, yo quiero mi fiesta, los Junior, ¿no? Los Junior. Esto de ser jóvenes también nos juega en contra. Ya tú sabes, ¿no? Yo no voy a tocar, ¿por qué? Porque no me gusta eso. Ay, los de changos. A eso me gusta. No, no quiero que no me guste que me acomoden aquí, que allá. Hay cosas de changos, que no tienen relevancia, pero son, y bueno, eran, pues sí. Eran, changos, changos, claro, todo es changos, el pilar. No, es que no me sube el volumen. Sí, sí. Sí, sí. Entiendo. Entonces, la pelea entre ellos y entre nosotros, bueno, se desintegró el grupo, que uno de ellos ya salió bachiller, se fue al cuartel. Otro se ha ido a vivir, a radicar a Cochabamba. Hemos quedado ya incompletos ya. Y ahí llega el director, es ahí donde llega el director de los Cores. Dice, Lindbergh, visto que han pasado una etapa ya y queremos, nos gustaría invitarte al grupo de los Cores. A los Cores y dirá que Carlos Gamal, que era el vocalista en ese entonces, se necesita ayuda, compañeros, sabes que solo no se puede, ya cubrir una fiesta y eso. Complicado para él, no se cansa rápido y más me entienden a los tragos y ya. Y era un problema. Lo explicaste bien. Y bueno, me dice, bueno, ¿cómo no? Claro. Ya, vamos. Yo un poco tímido todavía. Y bueno, pero llegué a encontrar otra familia. Y ahí empezó. Y ahí empezó todo. Ahí empezó la historia porque ya había yo sentado, y vemos esa, esos inicios de que íbamos a hacer algo grande ya en la zona. Y bueno, pues entrar a los Cores fue como la confirmación de todo eso, ¿no? Fue, diremos, complemento que necesitaba el grupo. Lindbergh, Cores y Gutiérrez con nosotros. Una pausa chiquita y volvemos. Cocaquina, finalista como producto paseñísimo dos mil diecinueve. Porque Cocaquina es nuestra Cocaquina, alteños y paseños Cocaquina, unidos lograremos Cocaquina y sin duda ganaremos representando nuestra tierra. Busca en Facebook la página Paseñísimo y elige a Cocaquina como producto paseñísimo dos mil diecinueve. También puedes hacerlo en ánforas del Cibermaxi hasta el diez de noviembre. Cocaquina, orgullosamente nuestra. Neurovimin es un jarabe neurotónico que ayuda a mejorar la memoria mientras elimina el cansancio mental. Neurovimin ilumina tu mente. Neurovimin es un producto de droguería íntima. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Señores, esta es la oportunidad que todos nosotros estábamos esperando porque ahora un producto paseñísimo de corazón puede ser premiado. Te estoy hablando de Cocaquina. Tú ya sabes que la encuentras en todo el Departamento de la Paz porque es única, maravillosa. Cocaquina, ingresa a la página de Facebook paseñísimo o deposita tu voto en las ánforas de Hipermaxi. Cocaquina es un producto de la cascada orgullosamente boliviana. Contigo con más, Lindbergh Kory Gutiérrez está con nosotros. Por favor, le invito una rica agua por la cascada orgullosamente boliviana. Muchísimas gracias. A ver, ya comenzaste a ser el guitarrero del barrio. Te preguntaba en qué barrio vivías. Mi barrio siempre fue Tembladerani. Tembladerani. Yo nací ahí, en la calle Mercedes Belzo, exactamente. Y paradójicamente, apellido Belzo también. Lindbergh Gutiérrez Belzo. ¿Cuándo llegan a tocar ya la cima de la música? ¿Cuándo sienten ya? ¿La rompieron? Siempre Kory era algo que se tenía que decir. Sí. Si es una fiesta. Estos mismos problemas que conlleva, diremos, conformar un grupo a entenderse entre tantas personas, nos tenía, ¿no? Entonces, decía que sí, que hay problemas y que no. Y un día, bueno, ya basta. Yo alzó las manos, se desintegra el grupo. Queremos que haremos una grabación y que quede para el recuerdo para todos y nos vamos ahí todos. Bueno. O sea, se estaban desintegrando y iban a grabar ya, con esos recuerdos, así. Sí, ese va a quedar como recuerdo, por lo menos va a quedar, porque estamos cansados ya de que cada uno. Es difícil configurar el grupo. Imagínate, en una pareja es difícil entenderse entre siete o ocho personas, congeniar y decir, es difícil. Entonces, es ahí donde llegan las propuestas de, tengo yo esta composición, yo la tengo composición. Armamos ahí y, bueno, pues le hemos tratado de poner así, un poco temblando con la inexperiencia, de hacer lo mejor posible, conseguimos el estudio. Entonces, llegamos a completar las canciones. Faltaba una canción. Nueve canciones, había, faltaba una canción. Ramiro, que es el baterista, Ramiro Chipana, me dice, tengo una composición, y me trae una hoja, me dice, vas a cantar así, me lo toca en una guitarrita, me dice, le digo, no, no me gusta mucho, es muy simple la canción, le digo, no, pero está bonito, le voy a decir, si no, canta el Carlos, no importa. Ya, bueno, no importa. Vamos al estudio, le hemos grabado de la mejor manera posible, avanzado, le ha puesto toda la manija que necesitaba, meritaba la grabación y demás el director, se movía en todo el mundo y han hecho la producción, la edición, etcétera, etcétera. Y viene un día, me dice, Líber, en una pega, ya va a salir el tema por la radio. Van a escuchar y trae su volcán. O sea, el de la disqueda iba a ponerlo en radio. Sí, ya, por primera vez iba a pasar por radio la canción. Por primera vez, el primer tema iba a pasar. Y dice, vamos, hasta ahora va a salir la canción. Nosotros estuvimos administrando matrimonio, todos atentos ahí, va, y sale. Parará, parará. Ah, pues, ¿por qué esa canción? Justo esa canción, ya. Pero la otra es más bonita, ¿por qué no van a poner esa canción yo? No sé, eso han elegido. Me dice alguien, eso han elegido ellos. No, no me gusta la canción. No me gusta, no quiero esa canción. No, cambiarla, le digo la otra. No. No, y bueno, así fue avanzando y resulta que a la otra semana estaba ya en otra emisora, en otra emisora, en otra emisora, y nos pedían, queremos los coris. Y fue allá y empezó a subir la demanda, empezó a, en ese entonces había ese problema de que las emisoras estaban limitando un poco, las radios estaban limitando el acceso, que se hacían cobros y no sé qué vainas. Nosotros nunca hemos puesto un peso, un peso. Además te digo, la mejor emisora dice, tiene que comprar el disco, ¿no? E invitarnos, ¿no? Claro. Porque era de tal magnitud era la impresión. Y ahí no te estoy contando, porque por detrás estaban otros grupos que entonces estaban empezando también a mostrar sus trabajos, que son muy importantes, muy buenos, como América Pop, Maroyo, Rumba 7. ¿Por qué te digo? Porque cuando nos contrataron para el primer baile, ¿con quién vamos a estar? Vamos a estar con el Grupo Expreso, que era nuevito y eran puros capos que se habían reunido, ¿recuerdas? Sí, claro. ¿Y cuál es el plato fuerte? Va a venir Gisla de Argentina. Ah, bueno. Y de paso, ¿qué vas a armar hoy? Listo. Y entonces era así, hemos empezado a entrar a ese ámbito tan bonito que es la música, conocer más gente, y a probar un poquito de la fama también. Completamente. Sí, pues y más con la pintacha que tenía en la melena. Y estaba en todo. Sí, entonces... Y seguro que cuando llegaron a los sábados populares ya fue el pico. Sí, claro que sí. Pero para mí eso fue una buena época de éxitos. Y les digo, no, ustedes no disfrutan ahorita el éxito. El éxito era salir disfrazado o salir sin camisa de las presentaciones o salir despeinado o llegar tarde porque tenías que firmar 20.000 autógrafos. Ah, claro. Y porque te retenían en la puerta. Era una época bien bonita, de verdad, te digo, ¿no? Y afuera nos agarraban de las presentaciones. Y nos tenías que agarrar unos tres o cuatro amigos ahí. Y vamos, vamos. Y meternos al auto y filmar aquí. Y yo también... Tenemos que responder a la gente, tú sabes. Y para quién es el autógrafo. Y aquí me ponen el fin, un número, por favor, basta. Tenemos trabajo, vamos. Y enseguida, enseguida, enseguida. Entonces, firmando así para uno y otro. Entonces, los regalos que te llegaban de los fans, las invitaciones, la gente que siempre quería saludarte, darte la mano. Y así de pocas bien bonitas. Entonces, empezar a viajar, salir afuera y conversar, ya un trabajo más profesional. ¿Qué pasó con la idea de retirarse? ¿Se sumó? ¿Cómo había todos ese trabajo? Claro. Porque la verdad, también necesitamos eso. Porque todo cansa, dicen. También necesitamos, sí, muy bien engranados, todo. Pero quizás se estaba volviendo rutina. Y necesitamos un poco de emoción también, como son los viajes, ¿no? Y los repos también de presentar a otro grupo. Ya más grandes y todo, claro. Qué increíble. Al volver a la pausa, señores, ya va a aparecer la guitarra. Ya lo vamos a escuchar y también nos hay que contar qué pasó con los colores y qué está haciendo ahora y cómo, obviamente, seguimos disfrutando de su música. Bueno, vamos, una pausa y volvemos con más. Vida Ozono, centro de ozonoterapia plasma rico en plaquetas y células madre que te promete calmar el dolor y revertir más de 250 enfermedades de forma natural y sin efectos secundarios. Porque vivir mejor y sin dolor ahora es posible gracias a Vida Ozono que se encuentra en la Ciudad de La Paz, en la calle Colombia, esquina calle Boquerón y también en la Ciudad de El Alto, en la avenida Tijuana con número 190, frente al reloj de la ceja. Vida Ozono. ¡Bóvenes! ¿Quién quiere pasar el semestre? ¿Cuál es el límite cuando X tiende al infinito? De la exponencia de X sobre X elevado a 100. El resultado final es infinito. ¿Cuál es el teorema fundamental del aritmético? Todo número entero puede ser expresado de manera única como producto de potencias de números primos, sabroso. Neurobimín es un jarabe neurotónico que ayuda a mejorar la memoria mientras elimina el cansancio mental. Neurobimín ilumina tu mente. Neurobimín es un producto de droguería íntima. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Cocaquina finalista como producto paseñísimo 2019. Porque Cocaquina es nuestra. Cocaquina. Alteños y paseños. Cocaquina. Unido lograremos. Cocaquina. Y sin duda ganaremos. Representando nuestra tierra. Busca en Facebook la página Paseñísimo y elige a Cocaquina como producto paseñísimo 2019. También puedes hacerlo en Ánforas del Dipermaxi hasta el 10 de noviembre. Cocaquina. Orgullosamente nuestra. Vida Osono. Centro de Osonoterapia y Medicina Regenerativa. Tratamientos en Osonoterapia. Plasma rico en plaquetas. Diabetes. Reumatología. Fisioterapia. Desintoxicación iónica. Y ahora con el tratamiento de células madre autólogas. Moderna técnica de regeneración celular. Y rehabilitación en más de 250 enfermedades. Vida Osono. Los espera en la Ceja del Alto, Avenida Tehuanacu. Teléfono 282-2317. Y en La Paz. Estamos en la calle Colombia, Esclina Boquerón. Contactos al 249-0543-189-96161. Porque vivir mejor y sin dolor ahora es posible. Junto a Vida Osono. Ya llegan las fiestas de fin de año. Yo te recomiendo que compres los regalos en Tiendogar. Porque lo vas a poder comprar al contado o en cómodas cuotitas con crédito directo sin la necesidad de ir a los bancos. Tiendogar queda ubicado en la calle 50 de Chasquipampa y en la calle 14 de la zona de Chumani. Tiendogar, la felicidad está aquí. Llegó el momento, señores. Vamos a disfrutar de la música, obviamente, con nuestro querido Lindbergh, Cori Gutiérrez. Y querido Lindbergh, a ver, gracias, en serio, por disfrutar de una faceta diferente tuya y todo. Y te agradezco muchísimo. Pero creo que algo que tenemos que hablar es, después de semejante éxito que tuvieron los Coris, el siempre Coris, el siempre Coris, de un lado y todo lado, pues, por lo menos para mí fue como que desaparecieron. O sea, yo sé que pueden seguir, puede haber muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que tú te salgas de ese fenómeno? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué sucedió? Obviamente todo final, todo cierre de ciclo es traumante. Y es más que si estás en pleno éxito, en pleno realce y demás. Pero lamentablemente el factor, el factor económico es el que casi siempre pega más para que suceda esto, ¿no? Muy joven no lo sentía mucho, porque soltero, soltero, uno no tiene muchas necesidades, puede esperar y demás cosas. Yo pienso que se han dado malos manejos, no sé cómo denominarlos, pero han afectado, han afectado. Bueno, íbamos a cobrar, yo era joven y se acumulaba y te daré esto, y te daré esto. El director agarraba y yo no había problema porque era joven y te daré tanto, bueno. O sea, te pagaban un porcentaje. Claro, claro. Pero resulta que no veíamos, yo no veíamos sentir claro de todo lo que estamos viviendo. Pasaba que estábamos mal administrados, yo pienso por mi parte, y yo soy el primero que abre los ojos y digo, no, algo está pasando aquí. Porque también han pasado muchas cosas, y hay que decirlas, ¿no? Porque tuvimos viajes con este fenómeno que se ha creado de la cumbia, nos dio oportunidad de salir a Brasil, a Perú, a Argentina. Y de verdad, también hemos sido víctimas de gente, tiene que decir, estafadora. Claro, que hemos caído en las garcias. Muchos, lamentablemente, muchos de nuestros colegas también han caído, ¿no? Gracias a ese tipo de gente se ha perdido después. Pues porque no es agradable que vayas, hagas un show, te pierdas tres semanas de tu casa y te digan, no nos han pagado. Totalmente, obvio. ¿A quién le convences cuando no nos han pagado? Y la parte que te crean también, ¿no? Claro, o sea, muy lindo el viaje y todo bien, hemos actuado de aquí a allá, pimponeando de aquí a allá hasta las seis, siete de la mañana, pelota, y volviendo a la casa, no nos han pagado. ¿Y de quién es la responsabilidad? Del manager del que maneja. No, pero si no me han pagado, que no, y bueno, que un poco me ha cansado eso, y todos estaban cansados de eso, pero hay personas, integrantes, que han decidido quedarse, continuar con eso. Yo no, yo me sentía muy capaz, sentía que no necesitaba de la música para vivir en ese momento, porque estaba completando mis estudios, tenía unos negocios también, que había establecido, que no... Prácticamente no llegué a... no obtuve nada de... O sea, fue fama y nada más. Y nada más. ¿Por qué? Porque me daba muchos gustos también, no era de mucho ahorrar, donde siempre nos tocaba ir a actuar, me pedían un buen plato, una buena habitación, siempre con buena ropa, y nos descontaban, sí, hasta del... Todo. Hace el taxa, el refresco, todo, entonces, para mí no fue muy productivo, ¿no?, en el sentido económico. Y bueno, reclamar creo que causó molestia. ¿Cuando lo reclamaste? Sí, 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 ¿no? El reclamar y también dar la opinión y sentirse parte importante, causa molestia a veces, el brillo que tiene uno, yo me imagino, causa molestia, porque yo era un muchacho inquieto, haremos esto, tocaremos esto, haremos fusión, lo que después llegaron a hacer otras personas, haremos fusión, meteremos instrumentos folclóricos, además, y decían, ¿qué se cree este? ¿Qué se cree este? ¿Qué se cree este? Si no, o sea, ya me tomaban a mano, y vamos, nos están invitando a tal lugar, a tal lugar, a tal persona, tal programa está muy bueno, nos están invitando. Y yo, no, no, un cacho, nosotros decidimos. Y a mí me molestó esto, de verdad, porque nos retiraron al compositor de Si te vas, a Ramírez Chaparro. A tu amigo, con el que habían comenzado. Claro, claro. Bueno, no ayudaba mucho los caracteres de cada persona, pero de todos modos yo pienso que si hemos empezado algo juntos, y teníamos un sueño juntos, estuvimos avanzando, y deberíamos haber luchado un poco más para continuar, porque solo ese grupo de ese entonces se va a entender y va a tener ese gusto que consiguió, ese estilo que consiguió en ese entonces. Entonces, todos me animaban por atrás, me decían, tío, tú habla libre, porque cómo nos pueden hacer esto, y tal cosa. Entonces, cuando yo daba la voz, bueno, si quieres, pues ve tu camino, y me dejaron solo ahí. Sí, listo. Sí, entonces yo no puedo ir a trom, discúlpeme, yo no puedo hacer tocadas gratis, no puedo cantar gratis, y de paso entrar a otro país, en calidad de turista, hacerme tratar mal, porque esa es la realidad que vivíamos los músicos. Íbamos como turistas, no nos pagaban una visa de artista, como turistas nos tomaban a veces hasta como delincuentes, ¿no? Baje del auto y no es agradable. Y al volver y pasas hambre y no contrataban un buen hotel, había malos manejos, mucha negligencia, ¿no? Entonces, no contrataban un buen hotel, tenías que dormir en el lobby del hotel, esperando que venga una movilidad para salir seis de la mañana, llegar acá y directo actuar, veníamos en unas movilidades que eran precarias, y no, no, no. Y al final que no tenga la remuneración, no, ya era demasiado, querido. Entonces, alto, alto. Estará muy lindo el nombre, está muy lindo el éxito, pero no. Dijiste no, vale. Sí, no, no es bonito ver que tenga ya su casa, que tenga, que tenga doble equipo, que tengan aquí, y nosotros cuándo, ¿no? Nosotros cuándo, entonces, bueno, hay personas que hicieron quedarse, dejaron que lo sigan abusando, porque esa era la palabra, lo sigan abusando, y bueno, decidí tomar mi camino. Bueno, es así que... ¿Ahí te vas a América Brás? Llegamos a América Brás, llegamos a América Brás, y... ¿Pero eran un grupo muy chiquito? O sea, era una... ¿Estaban comenzando? Sí, era un grupo que nadie conocía, más que en la zona, digamos, ¿no? Más que en la zona, en la zona sí trabajaba bastante, era un grupo accesible, pero tenía muy buenos músicos, ¿no? Hay que saber reconocerlo. El maestro Rolando Gamboa había heredado de su padre el nombre, el grupo, había tomado el mando. Y ese sí que él me invita, me dice, Lindner, hagamos un grupo. Y tímidamente no me dice, pensando que no iba a aceptar, pero sí yo acepto. Claro, ¿cómo no? Porque la verdad había muy buena pasta, ¿no? Había buenos músicos y teníamos futuro, de verdad. Y yo tenía las ganas, todas las condiciones en ese momento, para poder emprender un proyecto nuevo. No lo quise hacer jalando nada de los chorys, sino algo nuevo, y junto a ellos, y buscar juntos un rumbo, un estilo, crear una línea, ¿no? Fuiimos así en el camino, nos fue muy bien, hicimos crecer el repertorio, ampliamos el repertorio, nos mostramos un poco más, diferentes eventos. En ese entonces llegaba Ráfaga, Jambao, de Perú llegaban otros artistas, y siempre se hacían en la 16 de julio, ¿recuerdas? Ellos eran del alto. En la 16 de julio, y siempre estaba América de telonero, ¿no? De teloneros, pero representando bien, porque tocábamos, hacíamos el entremezo, a veces el inicio, pero con buena música, y decían, no, qué lindo, y entonces nos hemos empezado a hacer bien las fraternidades, hemos empezado a salir en los boliches, estaba un poquito más, entonces empezamos a tener realce, hemos llegado a grabar algunas canciones, que las hemos arreglado, y con persona, hemos adaptado canciones, pero faltaba el factor determinante, que es el dinero. Para promocionar eso. Para promocionar, para promocionar. Es así que, dentro de ese medio, estábamos trabajando bastante demanda, no quedamos muy alto, pero sí teníamos bastante trabajo. ¿Ya estaban comenzando? Bastantes de trabajo, sí, no creo. Y entonces, ya era una mala, no sé, una mala racha, en el sentido de que, como estuvimos necesitados un poco de dinero para promocionar, le llegan propuestas al director de América Bras, ¿no? Especial, concretamente, de David Castro. O sea, David Castro había dejado ya los broncos. Entonces, ya estaba solo, ya estaba solo, presentándose con pistas en diferentes lugares, y a veces, una que otra vez, chocábamos también con él, y entonces, él los invita a formar parte de, como músicos de él, ¿no? Entonces, sabiendo que estaba yo de vocalista también, ¿no? Entonces, Rolando me dice, vamos con el chato, vamos. Vamos a... Un bolichear con él, y... Pero digo, no necesitamos ir, ¿por qué? No, es que necesita grupo, y... Bueno, pero yo le estoy dando empuje a este grupo, entonces... ¿Qué pasa? No me parece que estemos parados ahí, Lindbergh, y David, que yo no le aporto nada, ni él tampoco me aportó a mí, o sea, como que un choque. Nosotros vamos a América Bras, y estamos trabajando para eso, entonces, y el de David, es el de David. Sí, pero no, hay que ir, y no sé. Yo me hice a un lado, y le dije, bueno, si quieren, vayan ustedes. Yo voy a seguir en la línea que hemos empezado, yo me mantengo aquí. Bueno, él empezaba a salir, una que otra vez, hasta que un día, ¡sas! Me trago, me desayuno de que iban a grabar con él, iban a... Ya no iba a estar yo en el grupo. ¿Así? Y yo paraba así, solito, colgado, ¿no? Y yo tenía contratos firmados como América Bras. Claro, contigo, claro. ¿Y cómo hago? Y ese no sé. Bueno... Ah, sí, o sea... Sí, tuve que cumplir, tuve que hacer un banner de América Bras, y hacer un banner de América Bras, y salir a cumplir mis trabajos. Y es ahí donde juré nunca más, ponerle el hombro, ni dar manija, algo que no es mío. Oye, pero qué complicado, o sea... O dar el pan a Pedro ajeno, dices. Sí, pero... Ah, claro, ahora entiendo, ¿no? Porque se volvieron David Castro y América Bras, o sea, literalmente... Es de ahí, es ahí donde nace eso, ¿no? Sí. Es igual que él tuvieron una historia después, similar, porque no había lealtad, pues, ella. ¿No? También lo que mal le empieza, mal. Mal acaba también los borraron, así borraron, claro, que es la novia, por hoy, américa, a veces están solos, no me buscó sus barris. David Castro y América, creo, ¿no? Le quitaron las barras, aunque hiciera... Oye, trate de cumplir, cumplí con lo que me había comprometido, y luego ahí dije, si voy a empezar un... Que sea tuyo. Un proyecto, tiene que llevar por no es mi nombre adelante. Por eso se llama Lindbergh Gutiérrez y la conga. Pese a que el nombre me come, pero no falta un vivo el de ahí que viene y le pone la comba, o le pone la bomba, y se quiere vestir igual, y de esos. Sí, sí, que eso... Porque siempre va a ver Magal a la vuelta, Berlín... Y que quiere vivir... Pero lo que vamos a escuchar ahora, eso no se puede imitar. Aunque quieran, seguramente lo van a hacer, pero ahí está el talento, y se me quedó, ¿no? En serio, acá tenemos temas. Y vamos a empezar un poquito con esto. ¿Me parece? Algunas seguramente solo eres el vocalista, lo entiendo. Claro. Y no las vas a dar así. Pero vamos a introducir las tropicales. Claro. Tropicales, ¿no? Pero este tema creo que es con el que vamos a cerrar. No, el tema que no te gustaba, antes de que la cantes, podemos hacer el ritmo y hacer dos gritos, ¿se puede? Claro, claro. Porque hay dos ritos, ¿qué va a ser el...? Ya, hay que hacer el que siempre se gritó, pero ahora con Conga también, ¿te parece? Ja, ja, ja. Ya, clave, que sí, como si eres el ritmo va a comenzar a cantar. A ver, dada los el ritmo, yo soy más malo que... ¿Cómo era el grito? ¡Siempre! ¡Colis! ¿Y el otro? ¡Siempre! ¡Conga! Y ahora comienza. Si te vas, te vas nomás, si te vas, no vuelvas más, ya vendrá otro amor aquí a mis brazos, y serás quien perderá. Te vaya bien, donde quiera que tú vayas, te vaya bien, y que nada te haga falta, recuerda bien, todo amor es quien te entregaba, olvídame, que seas feliz. ¡Eso! ¡Señores! Lindner Coria, sí, porque tiene tal cual. Sí, quiero nombrarlo al compositor, que es un compositor boliviano, paseño, Ramiro Chipana, le mando un saludo cordial. Él es un gran músico, ha sido también, porzares de la vida, un poco, ha quedado un poco relegada a su carrera, por eso de la deslealtad que ya hemos tocado mucho aquí, entonces, le mando un saludo a mi hermano Ramiro, esperamos más de tus canciones, no te quedes ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Existimos intérpretes, y detrás de mí todavía muchos más que merecen esas canciones, que merecen ese tipo de inspiraciones, y que aportan a Bolivia, y que tienen que realzar al músico, al intérprete boliviano. ¡Eso! ¡Señores! Lindner Coria, lo tienes con nosotros, se va al bar, así que muchísimas gracias, hermano. Querido, me siento en familia. Nos deben el unplac bonito. Sí, cuando no. Señores, tomamos una pausa y se va al bar. Estamos en las últimas etapas del ciclo escolar y universitario. Es posible que esta semana tú tengas muchas cosas que hacer, mucho que estudiar, mucho por recordar, pues te recomiendo tomar NeuroBimin, un neurotónico que te ayuda a mejorar tu memoria y acelera el metabolismo de tus células nerviosas. NeuroBimin ilumina tu mente. NeuroBimin es un producto de droguería indie, porque con salud todo es posible. NeuroBimin, ¿quién quiere pasar el semestre? ¿Cuál es el límite cuando x tiende al infinito? De la exponencial de x sobre x elevado a 100. El resultado final es infinito. ¿Cuál es el teorismo fundamental del aritmético? Todo número entero puede ser expresado de manera única como producto de potencias de números primos, saludo. NeuroBimin es un jarabe neurotónico que ayuda a mejorar la memoria mientras elimina el cansancio mental. NeuroBimin ilumina tu mente. NeuroBimin es un producto de droguería indie. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Con el calor de la Amazonía Boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre. Porque solo acompañado, saben muy bien. De industrias el viejo roble. Nosotros ponemos la calidad. Tú, la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Coca-Kina, finalista como producto paseñísimo dos mil diecinueve. Porque Coca-Kina es nuestra. Coca-Kina. Alteños y paseños. Coca-Kina. Unido lograremos. Coca-Kina. Y sin duda ganaremos. Representando nuestra tierra. Busca en Facebook la página Paseñísimo y elige a Coca-Kina como producto paseñísimo dos mil diecinueve. También puedes hacerlo en ánforas del Hyper Maxi hasta el diez de noviembre. Coca-Kina, orgullosamente nuestra. Estamos a punto de acabar el año y seguramente tú tienes deseos de renovar. De renovar tus electrodomésticos. De darles buenos regalos a tus hijos, a tu esposa, a tu marido. Por eso, tu mejor aliado ahora es Tienda Hogar. Porque tú puedes llevarte todo lo que necesitas al contado o en cómodas cuotitas con crédito directo, sin intermediación financiera. Productos originales con todas sus garantías. Tienda Hogar te espera en la calle 50 de Chasquipampa y en la nueva sucursal en la calle 14 de Achumani. Y búsquenos en Facebook como Tienda Hogar. Porque la felicidad está aquí. Y continuamos con más del Cuella de Chasquipampa y regresamos a Alvar junto con Limber Gutiérrez. Mi querido Limber, bienvenido a Alvar, Ernazo. Un gusto, un gusto. Qué lindas experiencias nos contaste junto con Freddy en entrevista. Momentos de canción. No, estuvo espectacular la entrevista. Sí, ahora un relax, un pequeño relax después de tantas historias. Bueno, pues le estamos pensando genial en familia, nos sentimos bien. Limber, vamos a prepararlo súper facilito y tú lo vas a nombrar. Mónica ya estuvo aquí con nosotros. Ja, 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 sí. Mónica ya preparó su traguito, ya lo nombró, ya lo bautizó. Te toca a ti, mi querido Limber, bautizar tu licorcito. ¿Te parece? Claro que sí, vamos. A ver, mi querido Limber, lo primero que vamos a hacer es hielito al vasito. Vamos a echar hielito al vasito. Limber, ¿te gusta mucho compartir con los amigos? Claro que sí, en este medio nosotros estamos prácticamente con los amigos todos los días, constantemente. Los amigos no solamente están visitándonos en la casa, sino en cada acontecimiento que vamos siempre hay un amigo, siempre una persona que nos está saludando. Hola, ¿cómo te va? Excompañero de colegio, excompañero de zona, qué sé yo. ¿De qué equipo eres, mi querido Limber? Bolívar. Bolívar. Poderoso Bolívar. ¡Ah, muy bien! Muy bien. Una cancioncita para nuestro club, mi querido Limber. Una clasiquita. Una de nuestros bolivaristas, señores, soy yo. Llevo a mi equipo en el corazón. Un saludo a Jorjito. ¡Eso! Y justo, mira, vas a preparar un dragón celestito. ¡Qué lindo! Así que, Limber hielito. Ahora echamos juguito de limón, limonadita. Un poquito nomás, vamos a echarle un poquito más, pero un poco más. Perfecto. Listo. Agarramos la limonada. Y ahora sí, vamos a echarle una once y media de vodka. Una oncita y media, te paso el medidor, sería uno y un poquito más. Exactamente. Mi querido Limber, ¿dónde te gusta irte a relajar, a pasar un cachito del desestrés? ¿Cuál es tu lugar preferido? No tenemos un lugar preferido, pues, bueno, pues los artistas nosotros tenemos poco espacio para relajarnos, pero siempre que tenemos el espacio disponible como para despejarnos un poco, siempre tratamos de alejarnos de la ciudad un poco, ¿no? Qué sé yo, yendo a buscar algo, algo de comer. Ahora agarramos media oncita de Blue Corazón. Le echamos directamente Blue Corazón. Directamente al vaso. Ahí, perfecto. Se lee esto, ¿no? Sí. Ahí está perfecto. Agarramos la deliciosa Coca-Kina, la tradicional Coca-Kina de la cascada. La vamos a abrir y le vamos a echar para rellenar un poquito el vaso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos. Me sorprende Coca-Kina. A ver, echamos, echamos, echamos. Dale, 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 perfecto, hasta ahí. Un color, un color muy especial. Mi querido Lindbergh, llegó el momento del bautizo. Tienes que bautizar el licor que tú preparaste. Y, ¿cómo le llamamos? A ver. Sí, sí, cacu, cacu-kina. Cacu-kina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi bebé mira a la cacu y dice cacu. Yo no sé por qué, cacu, ¿no? Y entonces yo le llamo mucho siempre, de mi bebé a todo lado. Entonces veo y me hace recuerdo a mi bebé, pero cacu. Cacu-kina. Cacu-kina. Oye, qué buen nombre, mi querido Lindbergh. Muchas gracias, mi querido Lindbergh. ¿Puedes probar un poquito a ver cómo salió? Por favor. Por favor. Salud. Salud, salud. A ver, ¿cómo salió? ¿Cómo está? ¿Cómo está la mezcla? Riquísima. ¿Está bien? Un poco extraño, pero riquísima. ¿Riquísima? Riquísima. A ver, vamos a ver. Salud en su casita. Sí, porque tengo algo de amargo y dulzón. Muy rico, mi querido Lindbergh. Muchas gracias, mi querido Lindbergh, por acompañarnos esta noche en el show. No, pues a ustedes sí. Conocerte un poquito más realmente fue un placer. Sí, muchísimas gracias de verdad a la producción por invitarnos de verdad. Y nos sentimos, como decía hace rato, en familia. Y siempre que nos estén convocando vamos a estar presentes con ustedes. No sé, me gustaría hacer un cuyo acústico. Lindbergh y Mónica en vivo. Me gustaría. ¿Será? Me gustaría. Próximamente, señores. Sí, se puede. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Así, ¿no? Como en las elecciones. Sí, se puede. Mi querido Lindbergh, muchas gracias por acompañarnos. Un gustazo, mi querido Lindbergh. Querido. Y nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con más del Cude Show. Todos los fines de semana, nuestro arreglo personal se encuentra a cargo de Beto Orozco, estilista internacional. Las últimas tendencias en cortes, tintes y peinado solo con Beto Orozco, ubicado en dos direcciones. La primera en la avenida 6 de Agosto, esquina Fernando Huachalla. Y la segunda en la calle 18 de Calacoto, edificio Quiñobel, planta alta. Beto Orozco, estilista internacional. Llegó el momento más esperado del Cude Show. Realidad perdida. Las brujas de Salem será el tema de hoy. Exactamente, ya que hace poquito nomás estamos viviendo Halloween, vamos a hablar hoy de las brujas, ¿no? Una historia totalmente real, que de hecho creo que es muy famosa. Las personas que hemos podido ver, Sabrina, la bruja adolescente, siempre hacían referencia a las brujas de Salem y que ese había sido el inicio, ¿verdad? De todo, y hasta en los Simpsons también hay varios episodios de las especiales de Halloween que se basan también en los juicios de Salem. Pero hoy vamos a hablar de la historia real, porque si bien existen muchas historias que son parecidas, hoy vamos a tratar de abordar un poquito más lo que vienen a ser los juicios, ¿no? Porque al final esa es la parte importante. La próxima semana, no olviden que nos vamos a olvidar, o sea, no piensen que nos vamos a olvidar de todos santos, la próxima semana tendremos algo relacionado a todos santos. Así que hoy hablamos de las brujas de Salem, ¿cuándo la población te acusaba directamente si eras bruja o no, si no equivoco? De hecho, no tanto así, ¿no? O sea, vamos a ver cómo esto ha ido evolucionando, porque las brujas de Salem también están catalogados como uno de los casos más famosos de histeria colectiva. Recordemos que ya, al menos que yo sepa, dos veces en el país se han dado casos de histerias colectivas en grupos de estudiantes, ya donde todos decían haber sido poseídos por el demonio, ¿no? En Sucre, ¿no? Si se equivoco, en Benio. Exacto, ¿no? En Benio. Entonces, ¿qué es la histeria colectiva? Básicamente es cuando tú ves que a alguien le está pasando algo y de pronto sientes que eso también te está pasando a ti, el otro te empieza a imitar y así todos empiezan a comportarse de forma igual, digamos, sin que tenga un origen aparente, ¿no? Entonces, empecemos a hablar de esto porque es algo bien interesante que todo esto se basa en la religión, ya en lo que vienen a ser los puritanos. Esto nace, digamos, por Europa, ¿ya? Como una especie de respuesta hacia los católicos. O sea, los puritanos pensaban que los católicos éramos demasiado permisivos, que no cumplíamos la Biblia como debería cumplirse. Entonces, ellos eran como que extremistas. Ellos cumplían todo, todo lo que decía la Biblia al pie de la letra. Eran muy respetuosos de eso, tanto así que su justicia estaba basada también en lo que decía la Biblia. Y hay muchas cosas que eran delito. Por ejemplo, la brujería estaba catalogado como pecado y también como delito. Ya entonces, cuando alguien te comprobaba a través de un juicio que tú eras brujo o que tú eras bruja, la pena era la pena capital, ellos te mataban, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De Europa, ellos se fueron, bueno, una parte de ellos se fueron hacia Norteamérica. Y es ahí cuando llegan a un territorio en el que se encontraron con indígenas, ¿ya? Entonces, empezaron una guerra por el territorio, ellos avanzaban, los indígenas tenían que retroceder. Entonces, eran tiempos, 1692, de una guerra constante, ¿no? De un nuevo territorio donde tenías que velar por tu sustento diario, ¿no? Agricultura, ganadería en pequeña escala. Tenías que preocuparte mucho por tu religión, por tu sociedad, por tu iglesia también, ¿no? Que eran las principales cuestiones para los puritanos. Después de que tú escuches todo el relato, vas a pensar que los puritanos realmente no tenían nada de puritanos porque terminaron siendo, en este caso, de las brujas de Salem, personas rencorosas, mentirosas, que odiaban al prójimo. O sea, como que de lo peorcito, ¿ya? Realmente. Pero empecemos, ¿no? Como te digo, estaban en un nuevo territorio. Entonces, ¿qué pasa acá? El territorio de Salem, que es como una especie de provincia, ya para que más o menos lo entendamos, se dividió en dos por algo bien básico. Muchas personas pensaban que era necesario construir una iglesia en el pueblo para no tener que asistir o caminar más de 30 minutos hacia el poblado próximo, ¿ya? Entonces, la población se dividió entre los que querían la iglesia y entre los que no querían la iglesia y eso empezó a generar fricción. ¿Por qué? Porque los reverendos, digamos, que participaban en las misas, los pagaba también el pueblo, ¿ya? Como era, como esta parte de las personas habían sido nómadas de Europa hacia el norte de América, muchos buscaban una nueva oportunidad. Es así que aparece esta figura primordial, principal de este sacerdote, ¿ya? Que en Europa era un empresario que se vino a menos, que lo perdió todo y buscó una nueva vida como reverendo en la comunidad de Salem, ¿ya? Todo surge con él, o sea, él era, como la iglesia todavía no estaba construida, el pueblo todavía no sabía si pagarle o no pagarle por sus servicios, entonces él siempre daba sermones muy duros como para reprender al pueblo y que se sientan súper culpables porque no le estaban pagando, ¿ya? Llega un día, él se había mudado a este nuevo territorio con toda su familia, entre ellas su hija de nueve años y su sobrina de once años, ¿ya? Llega el día en el que estas muchachitas de la nada empiezan a sentir mordiscos y pellizcos en su espalda, en sus brazos, en sus piernas, en los cuellos, en su cuello y empiezan a retorcerse como si alguna fuerza superior las estuviera jalando, agitando, pero así animal, ¿no? Realmente con una fuerza muy grande. Entonces, lo que se hacía en ese tiempo era llamar, obviamente, al doctor para saber qué es lo que estaba pasando. Estamos hablando de 1692, no es que se haya tenido, pues, el mejor conocimiento con relación a medicina, entonces los médicos cuando iban a estos casos los médicos usualmente no tenían un diagnóstico puntual, ¿no? Y cuando tú desconoces algo, en esos tiempos de oscurantismo, a pesar de que la Inquisición ya había pasado también, dicen, bueno, es brujo. Es demonio, ¿no? Es algo, el demonio o el brujo o alguna bruja los está hechizando, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a los brujos? En una parte de la Biblia dice, a la hechicera o al hechicero no lo dejarás con vida. Por eso en su ley esto se castigaba con la pena capital, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas niñas tenían dos opciones, ya en su momento. O acusar a alguien, ya, de que les estaba haciendo este año, o si no acusaban a nadie, ellas corrían el riesgo de que a ellas las tachen como brujas. Entonces, estaban entre acusar a alguien que es inocente para que muera, o yo morir. Exactamente, entonces es como la espada y la pared, ¿no? Entonces, pasan un montón de cosas. Fueron varias semanas en las que las niñas estuvieron súper mal, hasta que el reverendo en la iglesia da un sermón. Los niños en ese tiempo no eran como hoy en día, digamos, personitas a las cuales les damos todo nuestro amor y todo nuestro afecto. En ese tiempo, los niños eran considerados mano de obra, ¿ya? Y básicamente seres humanos que tenían que ser educados, pues, con una disciplina a rajatabla, ¿ya? Entonces, este, el padre, ¿no? El reverendo, pensando que ellas solamente querían llamar la atención porque increíblemente estos ataques solo les daban cuando había visitas, ¿no? O cuando ellas necesitaban llamar la atención, ¿ya? O sea, bastante raro. Entonces, él lanzó un sermón muy fuerte que dice que los niños que no cumplen sus trabajos son hijos del diablo y, por lo tanto, sus espíritus se irán con él al infierno, ¿no? Entonces, tal vez, con ese miedo, las niñas no tuvieron más remedio que acusar a alguien. No. Ya, porque estás hablando ya no solamente de que te acusen como brujo, sino de tu muerte y de la perdición de tu alma, ¿no? Entonces, imagínate, en 1692 esto era lo peor que te podía pasar. Entonces, lo que hace ella, lo que hacen estas dos muchachas, ¿no? Fue justamente ver quién era el mejor conejillo de indias, digamos, como para poder acusar. Esta familia se había mudado también con una esclava, con una sirvienta, que se llamaba Tituba, ¿ya? Que tenía la piel un poco morena. Y esta mujer le hizo caso a un vecino que le dijo, ¿sabes qué? Para que tú sepas quién es la persona que les está haciendo daño a tus niñas, lo que tienes que hacer es preparar una torta, recolectando la orina de las niñas, mezclándola con harina, y luego esta se la haces comer a un perro, y este perro te va a llevar directamente donde el brujo, ¿no? Ok. ¿Para qué le habrá hecho caso? Porque obviamente esto ya era hacer una práctica que no está obviamente contemplada en la Biblia, y que puede ser considerada como brujería. Entonces, las niñas tuvieron que ser obligadas a confesar, y ellas finalmente con esta prueba adicional, ¿no? Dijeron que era la sirvienta la que les aparecía en sueños. Como ellos veían la brujería antes, ¿no? El primer demonio, la primera figura de demonio que apareció fue justamente mitad hombre, mitad cabra, y luego se le dio un par de alas para decir que era un ángel caído y que era el diablo. Se supone que el diablo necesitaba sirvientes en la tierra y buscaba tanto hombres como mujeres. Y les decía, yo te voy a dar placeres sexuales, placeres carnales o pertenencias materiales abundantes en la tierra a cambio de tu alma. Entonces, si tú aceptabas, de alguna manera sacabas sangre de tu cuerpo y firmabas un libro, el famoso libro de los brujos, ¿no? Entonces, ahí estaban escritos en este famoso libro todas las personas que habrían hecho este pacto con el diablo. Cuando tú hacías esta especie de contrato con él, lo que tú le estabas permitiendo al diablo, más allá de muchas cosas, era que él pudiera utilizar tu imagen como espectro para poder aterrorizar a las demás personas. Es por eso que estas niñas dijeron que el espectro de Tituba iba, las visitaba y les hacía todos estos dolores físicos de los cuales te comentaba. Entonces, ahí comenzó todo, porque luego de la pausa vamos a empezar a hablar no solamente de esto que ha generado los juicios, sino de lo que generó la cacería de brujas como tal, que fue el testimonio que dio en el juicio la sirvienta esclava Tituba. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más del Cude Show. ¡Suscríbete al canal! Neurovimin es un jarabe neurotónico que ayuda a mejorar la memoria mientras elimina el cansancio mental. Neurovimin ilumina tu mente. Neurovimin es un producto de droguería íntil. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. ¿Saben? Estoy cansado que en mi casa siempre me quiten el televisor. Y en Tienda Hogar encontré la solución con un gran combo. Sí, un televisor de 55 pulgadas Smart Ultra HD junto a un reproductor Blu-ray a tan solo 5,450 bolivianos. Al contado o en cómodas cuotitas. Crédito directo sin bancos. Productos originales con todas sus garantías. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Con el calor de la Amazonía boliviana nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Y la bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba libre. Dorados. Porque solo o acompañado sabe muy bien. De Industrias, el viejo roble. Nosotros ponemos la calidad. Tú, la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Seguro tiene los exámenes finales y yo te recomiendo que tomes Neurovimin, el neurotónico que ayuda a mejorar tu memoria, aumenta tus funciones cerebrales mientras elimina el cansancio mental. Neurovimin, ilumina tu mente y es un producto de droguería inti porque con salud todo es posible. Continuamos con Realidad Pérdida. Llegó el momento de hablar de los juicios de Salem. Exactamente. Y de las declaraciones de Tituba, esta sirviente esclava del reverendo que fue acusada por las hijas, hija y sobrina del reverendo y pasa a ser como que la primera bruja de Salem. A ver, te comento un poquito de los juicios. En aquel tiempo, la víctima o el acusado en este caso no tenía derecho a tener abogado, un abogado defensor. Entonces, se tenía que defender solita. Y ya, o sea, todas las acusadas, más de 100 personas juzgadas tuvieron que defenderse solas porque no es solamente que hayan enjuiciado a mujeres, sino también han enjuiciado a algunos hombres, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tituba, cuando fue al juicio, le preguntaron ¿con quién estás haciendo esto? ¿Con quién hablas? ¿Quién te ha dado este poder? Y no sé qué. Y ella decía no, no, yo soy totalmente inocente, yo no hago nada. Acá hay algo bien interesante que se denomina la prueba espectral, ¿ya? Es decir, que ahí en tu público, digamos en el público que está presenciando el juicio, están las víctimas. Es decir, en este caso, estaban las niñas y otras muchachas que ya habían sido presas de la histeria colectiva y que también ya la habían acusado a ella. Entonces, la famosa prueba espectral era todo lo que le vaya a suceder a las víctimas dentro del juicio. Entonces, cuando Tituba decía no, yo soy inocente, aparecían las niñas gritando ¡Aaah! lanzándose al piso. ¿Por qué le haces esto? Yo no estoy haciendo nada. Y las niñas gritaban más y se ponían en el piso y se chocaban las unas con las otras, se hacían heridas, ¿no? Entonces, el jurado se dejaba llevar por estas famosas pruebas espectrales y no por el testimonio del acusado. Entonces, Tituba, al haber sido esclava en su momento, a ella ya la habían golpeado muchas veces y ella tenía, tal vez, este miedo de que si no declaraba que era bruja, la iban a golpear más. Entonces, por temor al abuso físico, al final ella dice, sí, es cierto, yo alguna vez me he encontrado con un hombre alto de cabello negro, vestido completamente de negro, quien me ha ofrecido ser su sirvienta y yo le dije que no, pero él se trata de comunicar conmigo siempre. ¿Y cómo se aparece ante ti? ¿No? A veces tiene forma de cerdo, a veces tiene forma de perro negro, grande, ¿no? Y la verdad es que me envía señales. Por ejemplo, yo he visto a otras nueve mujeres que como yo han hecho un pacto con él y ustedes lo pueden reconocer porque un ave amarilla les empieza a chupar el dedo. Y en ese momento las niñas empezaron a decir, oh, por Dios, a esa señora le está chupando el dedo, a esa también. Y empezaron a señalar ya a posibles brujas, ¿no? A quienes posterior de este juicio las apresaron. Ya. Y le dicen, y Tituba dice, yo aparte vi el libro del demonio y puedo darles nombres de las personas que he visto ahí. Y da nueve nombres de mujeres. Ya. Entre ellas la vagabunda más pobre del pueblo, entre ellas una posible prostituta y la señora más religiosa del pueblo. A Tituba por dar nombres de otras mujeres, la llevan presa, pero le perdonan la vida, porque ese era el modus operandi. Si tú te niegas, ¿no? Si tú dices que eres culpable, te vamos a matar, ¿no? Porque vamos a decir que tú eres culpable. Pero si nos coadyuvas y dices nombres, pues te perdonamos la vida. Pero estás en la cárcel. Pero vas a estar en la cárcel, ¿no? Entonces, el siguiente juicio que viene a suceder es el juicio de la señora más religiosa del pueblo. Entonces, ahí empieza la histeria. Si la señora más religiosa, la que cumplía con todo, es bruja, cualquiera puede ser bruja. Y aquí entra una niña con una historia interesante que lo vamos a resumir, que fue una niña que al llegar a este nuevo territorio vio como los indios mataron a toda la familia, ¿ya? Y ella fue la única sobreviviente. Entonces, ella es la que inicia la acusación contra la señora más religiosa del pueblo, diciendo que esta señora era la que se aparecía y empezó a hacerle recordar estas experiencias traumáticas y le generaba a ella un pánico tan grande que no la dejaba en paz, ¿no? Entonces, cuando esta señora religiosa va a su juicio por así decirlo, empieza a decir yo soy inocente, yo soy una mujer de ley, nunca he estado en esto, se los juro, se los juro, se los juro. Y esta muchachita, la que fue sobreviviente de todo este asesinato, empieza, se para con la famosa prueba espectral y muestra su mano y en su mano estaban ensartados un montón de alfileres. ¡Mira lo que me estás haciendo, bruja, bruja! Entonces, entre estas chiquitas, ya era como una especie de competencia, lo que a ti te está pasando, quiero que me pase a mí, pero yo lo voy a amplificar. Entonces, te volvió a generar un caos tremendo, ya a la señora en ese momento no le dieron una sentencia, así que la llevaron a la cárcel también, ¿no? Entonces, existen muchos, o sea, muchos juicios de esta manera donde la mayoría de las personas ha sido sentenciada, ¿no? hablamos de que en esta época de las brujas de Salem se asesinaron ya a 20 personas, ¿ya? Y más de 100 estuvieron aprendidas. ¿Y por qué te digo que esto realmente es para los puritanos tal vez como que esa huella que nunca se va a borrar? Porque, obviamente, como te decía al inicio, como había una rencilla de poderes, entonces, si yo te declaraba a ti como brujo, de cierta manera yo ya tenía tu vida en el control, en mi control y tu reputación también en mis manos, o sea, yo te acusaba de brujo y ya te arruinaba la vida, entonces, esto se convirtió en una guerra, los de este lado decían que los de este lado eran brujos y los de este lado este otro lado. En esto, una familia bastante poderosa, ¿ya? hizo llegar a la corte más de 181 acusaciones de personas diferentes diciendo que estos eran brujos. Ya. Y entre estas personas, entre las 181 estaba el ex reverendo de la iglesia de Salem, ¿no? Entonces decían realmente todos, todos están en la lupa. Este señor también fue acusado, también fue a juicio y también lo mandaron a la horca para que él muera porque muchos testificaron que este señor se les aparecía en las noches y hacía también lo que quería con las vidas de los demás. Este señor, justo al mundo, o sea, lo interesante de esta historia de este señor más allá de ser el ex reverendo es que justo cuando a él ya le pusieron la soga en el cuello, él empezó a recitar el Padre Nuestro. ¿Ya? Había la creencia general en ese tiempo que las brujas no podían recitar el Padre Nuestro de inicio a fin. Pero este señor realmente lo hizo, realmente recitó el Padre Nuestro. Entonces la gente tomó esto como una prueba y quiso abalanzarse ante el ex reverendo para salvarlo. Y en ese momento alguien de la turba sale y dicen no, no crean en esto. Recuerden que el demonio muchas veces se viste como ser de luz. Entonces toda la gente escucha eso y dicen sí, mátelo, ¿no? Y al final terminaron matando. la forma en que los mataban era básicamente el ahorcamiento clásico donde les pones una escalera, ¿no? Les pones la soga, le jalas la escalera, pero la muerte era muy lenta porque como le jalabas la escalera el cuerpo quedaba haciendo un péndulo, ¿verdad? Y entonces ellos, ni modo, morían asfixiados muy, pero muy lentamente. Pero bueno, existen casos como estos donde realmente tú dices nadie, pero absolutamente nadie estaba a salvo. Después de un tiempo, ¿qué es lo que pasa? Si yo te decía a ti que eras brujo, era muy posible que los demás en tu familia sean brujos. Es por eso que, por ejemplo, la señora que te comentaba que era la por diosera del pueblo a la cual se llevaron a la cárcel porque la denunciaron como bruja, fue a la cárcel con su hija de cuatro años. La cárcel era una cárcel de madera sumamente chiquita, ¿ya? Y la niña de cuatro años enloqueció en unos meses y posteriormente murió en la cárcel acompañando a su madre, por así decirlo. En el caso de la señora religiosa, su esposo también fue ni modo víctima de acusaciones y dijeron que él era brujo. Acá, este señor marca el inicio del fin porque este señor dice, yo no les voy a dar su gusto, yo me voy a declarar inocente y no voy a decir absolutamente nada más. Entonces, acá entra ya en el mapa la tortura. A este señor lo tumbaron en el piso y empezaron a colocarle piedras en el pecho con el fin de asfixiarlo. Entonces, cuando ya las piedras eran de buen tamaño, una buena tortura, le dicen, ¿cómo es? ¿Ya nos vas a rogar por tu vida o ya vas a confesar? Y él dice, denme más peso. Le ponen unas cuantas piedras más encima y el señor termina siendo asfixiado, pero no sentenciado como brujo, siendo inocente según su declaración. A partir de esto suceden muchos otros casos más. Por ejemplo, una muchacha que buscaba salvarse dio justamente el nombre de este señor y el nombre de su abuelo. A su abuelo también lo llevaron a juicio y también lo asesinaron en los juicios de Salem. Y ella, por el remordimiento, días después, escribe o hace transcribir una carta diciendo que ella había mentido. Y así, muchas otras personas que habían señalado a otras empezaron a decir que habían mentido, 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 y es ahí cuando el jurado dice, si todo era mentira, nosotros estamos cometiendo crímenes atroces. Muy aparte, ya había gente que estaba denunciando que esto era un atropello total a los derechos de la vida de las personas como tal. Entonces, a partir de ese punto donde todos empezaron ya a decir que esto era mentira y que se veían demasiado presionados por el jurado, empezaron a desaparecer los juicios y empezaron a sacar a la gente de la cárcel. Hay un escrito que dice, es mejor perdonar a diez brujos que matar a uno inocente. Entonces, con eso, ya este tribunal, que era corrupto como él solo, termina desmembrándose. Muchos de los jueces, digamos, que participaron acá años más tarde, terminaron también escribiendo notas de disculpas y todos tratan de dejar realmente esto en el pasado, teniendo en cuenta que cuando uno es fanático de algo y cuando eso se junta a que eres ignorante de muchos temas, este tipo de errores pueden suceder, ¿no? Es por eso que las brujas de Salem quedan como uno de esos episodios súper, súper tristes de la historia donde el ser humano realmente se convierte en el peor enemigo del mismo ser humano. Un tema para reflexionar que realmente nos... Oye, ¿qué grave? ¿Cómo puede crearse una historia tan... Colectiva? Y de hecho han faltado muchísimos detalles por contar, así que espero que les haya gustado. Así que señores, nos tenemos que ir a una pequeña pausa y volvemos con más del Cude Show. Y el sabor de la noche lo coloca el viejo roble con licores marca país. El licor de coca, el licor de quinoa y el licor de maca súper deliciosos. Y esta noche junto con Limber, Corey Gutiérrez preparamos un delicioso licor con el sabor del viejo roble porque nosotros ponemos la calidad y tú la responsabilidad. ¡Bóvenes! ¿Quién quiere pasar el semestre? ¿Cuál es el límite cuando X tiende al infinito de la exponencial de X sobre X elevado a 100? Y el resultado final es infinito. ¿Cuál es el teorema fundamental del aritmético? Todo número entero puede ser expresado de manera única como producto de potencias de números primos saludable. Neurovimin es un jarabe neurotónico que ayuda a mejorar la memoria mientras elimina el cansancio mental. Neurovimin ilumina tu mente. Neurovimin es un producto de droguería íntima. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien. Si los síntomas persisten consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Vida Osono Centro de Osonoterapia y Medicina Regenerativa Tratamientos en Osonoterapia Plasma rico en plaquetas Diabetes Reumatología Fisioterapia Desintoxicación Iónica Y ahora con el tratamiento de células madre Autólogas Moderna Técnica de Regeneración Celular Y Rehabilitación en más de 250 enfermedades Vida Osono Los espera en la Ceja del Alto Avenida Tehuanacu Teléfono 282-2317 Y en La Paz Estamos en la calle Colombia Esquina Boquerón Contactos al 249-0543 189-96-161 Porque vivir mejor y sin dolor ahora es posible junto a Vida Osono ¡Bravo! Señores se terminó el programa Se terminó Muchísimas gracias a toda la gente que está con nosotros no se olviden el Facebook Q de Show vamos creciendo y también el YouTube Bolivia Joven por favor ¿no? ¡Qué lindas canciones que hemos recordado por ti! Ya ¿no? Es súper fanática Totalmente ¿no? La versión de este libro va a disfrutar todo todo así que esta fue ¡Quiero reducir! ¿Dura la versión extendida? Son casi 40 2 horas y media 2 horas y media solo entrevista El ratón de Alan Ahí está buenísimo 2 horas y media más o menos No se lo pueden perder busquen YouTube Bolivia Joven suscríbanse y lo tienen Sin duda alguna muchísimas gracias a la empresa que nos viste Atahuacus Muchas gracias Muchas gracias a Joyas Capriz también Joyas de Plata 925 que tú puedes ingresar a Facebook Joyas Capriz SRL y encontrar ahí todas las promociones y direcciones disponibles Exactamente nos tenemos que despedir si te gustó este programa recomiéndalo si no también porque este es el Cue de Show y pedimos paz para Bolivia en estas jornadas que tuvimos tremendas paz para Bolivia y paciencia también un poquito por favor y consenso consenso es lo más importante porque somos bolivianos y eso es lo más lindo vivimos en esta tierra y la mejor forma de vivir siempre pero siempre es en paz amor y amistad Unión Totalmente Unión Gracias. 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 Gracias.